que empiece el espectáculo bienvenidos a tres series el canal donde encontrarás las series más increíbles donde sentirás la emoción de las mejores historias en español 27 años viviendo una mentira y no me iré de tu lado jamás porque nos gusta contar historias tenemos series para no parar de reír series con emoción alegría fiesta series de acción intriga series de calidad para gente que quiere disfrutar con lo mejor esto es a tres series la emoción que nos une él es lola no no bueno sí y ella es lalo lo que soy no lo no importa quiénes seamos no importa dónde vivamos porque estamos unidos por el amor la intriga el humor y el misterio de las grandes historias a tres series la emoción que nos une en a tres series puedes volver a ver aquí no hay quien viva como nunca antes la habías leído no hay un momento histórico diálogo socorro soy juan cuesta presidente de la comunidad chorizo a ver un poquito de por favor qué mono va esta chica siempre verdad un poquito a la mierda qué follón aquí no hay quien viva en a tres series bruno qué mierda hiciste no tenía escrúpulos sólo pudo ser un accidente tú estás feliz tú y yo estamos vivos y con la cuerda en el pescuezo crees que la policía descubrirá lo que sucedió bruno murió porque lo trajiste a la fiesta pero él vino tras de ti fuiste tú quien lo mató la fiesta en a tres series los mejores trucos y algún que otro fallo de la mano de los famosos con más maña tutoriales en a tres series amar querer apreciar estimar idolatrar venerar reverenciar valorar amar tener amor a alguien o algo por eso y mucho más amar es para siempre a tres series la emoción que nos une soy la jueza sala cruz belén rueda leonardos baraglia daniel grao olivia molina fran perea no hay ninguna razón por la que tuviera que marcharse si hace falta ponemos a trabajar a toda la puñetera jefatura pero lo encontramos seguro luna el misterio de calenda en a tres series l no lo sé limítese a vaciar los cerdos marcados y entréguele la mercancía a mi hombre te vas de viaje que si te vas de viaje hay una feria de ganado matadero y esto esto es por mentirme y esto otro por engañarme ven a tres series estate atento porque este otoño te ofrecemos las mejores series de estreno vamos a sacar mucha pasta no 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 eran tres necesito averiguar qué es no 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 Ana está muerta no digas eso está muerta no a tres series la emoción que nos une cambió su vida nuestro médico local para llegar al lugar más inesperado ¿cómo es? el doctor mateo doctor san cristóbal por dios hay cuatro tipos de hombres los simples los complicados los muy complicados y luego hija los que te gustan a ti tengo muy mala suerte para los hombres que todos han sido unos tardes una comedia romántica ¿qué te pasó mateo? estaba un día operando y la sangre y no pude soportarlo que te cambiará la forma de ver la vida doctor mateo en a tres series en a tres series puedes volver a ver aquí no hay quien viva como nunca antes la habías leído a ver un poquito de por favor aquí no hay quien viva en a tres series pero es uno de los nuevos camareros no estoy buscando a Cristina Almedo Cristina ya no trabaja aquí ¿cómo que ya no trabaja aquí? le dijeron que se marchase y no hemos vuelto a saber nada de ella si de verdad la conoces ahora es que ya no es así ha llegado ya el nuevo camarero Julio Espinosa acabo de llegar ahora mismo ¿qué se supone que estás haciendo? intentar encontrar a mi hermana he recorrido más de 600 kilómetros en tren no voy a volver a casa sin ella ustedes forman parte de la imagen del gran hotel deberán conocer a la perfección las 60 habitaciones y las preferencias de nuestros clientes habituales este pasillo es el de las suites son las mejores habitaciones del hotel y donde se alojan los clientes más adinerados y la familia de Arcon ¿la familia de Arcon? los propietarios del hotel se le echaba de menos señorita Alicia Ángela estoy acostumbrado a que mi madre me sorprenda pero no a que guarde con tanto celo los motivos de una reunión familiar cree que es un buen momento para que te comprometas ¿con quién? madre no le quiero la Edith ha pedido que lo hagas hija solo debes casarte con él te conozco y sé que no vas a ser feliz con alguien a quien no ames no renuncies a eso hazme caso ¿y su nombre era? Julio Julio Molins localiza al dueño de esta fotografía si esta chica cuenta lo que sabe será nuestro fin mi hermana no se fue por su propio pie creo que le ha pasado algo y que alguien ha montado toda esta farsa para ocultarlo denme un mes si no consigo encontrar nada le juro que seré yo mismo quien se vaya si no quieres acabar en la calle no te fíes de nadie da igual amigos tuyos que digan que son mienten vendrá un inspector de la ciudad especializado en asesinatos este era el uniforme de mi hermana la etiqueta pone su nombre Julio esta es la prueba que te hacía falta para ir a la policía creo que el vestido de tu hermana formaba parte de un chantaje pero algo ocurrió esa noche y amenazan con contarlo ajá parece la punta de un cuchillo de oro solo se me ocurre un lugar donde pueda haber un cuchillo de oro hemos oído que han asesinado a tres personas en un pueblo de por aquí ¿y ese quién es? yo no lo había visto nunca pero no me ha gustado un pelo raro muy raro Julio no no es cierto no es cierto es mi acento gallego lo que te hace pensar que soy gilipollas o que? si quieres también te podemos hablar con acento murciano ¿verdad Pascual? Murcia re lindo limítese a vaciar los cerdos marcados y entréguele la mercancía a mi hombre ya me estoy jugando mi licencia veterinaria por los trámites de los cerdos que traes desde Portugal tú trabajas para mí ¿y dónde sacasteis esto? de un cerdo yo pensé que los cerdos daban jamones noche pasada encontramos 5 kilos de coque en unos cerdos carayos se atreve a hacerme la competencia vas a encontrarme a esos cabrones y me los traes aquí el cochino que tenía este pendiente en la oreja también es de los suyos ¿cómo se atreve a ponerme los cuernos a mí? con el cuerpo que tengo a mis años que hago yoga todas las mañanas ¿sabes que me gusta que mi llave es blambito? ¿te vas de viaje? ¿eh? que si te vas de viaje hay una feria de ganado si, si, si tiene toda la pinta de ser un atraco frustrado no me cuadra me casquillos por todas partes que investigación y que ocho cuartos fíjese de la experiencia de los mayores un atraco de manual mi sargento creo que valgo para algo más que para esto como todas las mujeres para planchar, para coser, para fregar cabe la posibilidad de que la explicación del crimen sea algo más compleja me vas a piñar cabrón el señor llama a su puerta ¿que señor? por nuestras familias mis cerdos pasan todos los controles pírate suelo ¿que hemos hecho? y Francisco siempre ha metido en esos chanchullos esto no habría acabado así déjame chantajearme con esa mierda sino que ok Lidia fue Bruno ¿que mierda hiciste? no tenía escrúpulos solo pudo ser un accidente tú estás feliz tú y yo estamos vivos y con la cuerda en el pescuezo ¿crees que la policía descubrirá lo que sucedió? Bruno murió porque lo trajiste a la fiesta pero él vino tras de ti fuiste tú quien lo mató ¡Cierra la boca! la fiesta en A3 Series amar querer apreciar estimar idolatrar venerar reverenciar valorar amar tener amor a alguien o algo por eso y mucho más amar es para siempre A3 Series la emoción que nos une María de la Peña empleada doméstica María Aparecida estudiante y también trabajo de mucama María del Rosario cantante y cocinera en las horas libres la historia de tres mujeres hoy empleadetes mañana que lucharán para llegar a lo más alto y conseguir sus sueños encantadoras A3 Series la emoción que nos une está soldado de guardia de sus vidas nos rifarían que no coño que somos policías y de los mejores que tienen la blaneta abierta delante de la tele que lo van a sacar en la tele esto no me puede estar pasando a mí los hombres de Paco en A3 Series mira alrededor la ambición crees realmente que puedes hacerme algo mal marcó su destino la vida es difícil y es más difícil cuando se está en la miseria se salió de la pobreza pero la pobreza no ha salido de él sal ya de mi vida imperio en A3 Series cambió su vida nuestro médico local para llegar al lugar más inesperado ¿cómo es? el doctor Mateo el doctor San Cristóbal por dios hay cuatro tipos de hombres los simples, los complicados los muy complicados y luego hija los que te gustan a ti he tenido muy mala suerte con los hombres que todos han sido unos tantos una comedia romántica ¿qué te pasó Mateo? estaba un día operando ni la sangre y no pude soportarlo que te cambiará la forma de ver la vida Doctor Mateo en A3 Series que empiece el espectáculo bienvenidos a A3 Series el canal donde encontrarás las series más increíbles donde sentirás la emoción de las mejores historias en español 27 años viviendo una mentira no me iré de tu lado jamás pero son ¿qué? they are your series we will happy together back your time and please change your mind we will be strangers forever why? why? Porque nos gusta contar historias Tenemos series para no parar de reír. Series con emoción, alegría, fiesta. Series de acción, intriga. Series de calidad para gente que quiere disfrutar con lo mejor. Esto es A3 Series, la emoción que nos une. Ma, estoy ansiosa. Hemos oído que han asesinado a tres personas en un pueblo de por aquí. Matadero. Raro, muy raro. Él es Lola. No, no, no. Bueno, sí. Y ella es Lalo. Lo que soy. No lo olvides. Uy, eso sí que es grave, ¿ves? Descubre a la mujer que llevas dentro. ¡Quiero volver a ser un tío! Saca tu lado femenino. La Lola, en A3 Series. Bruno, ¿qué mierda hiciste? No tenía escrúpulos. Solo pudo ser un accidente. Tú estás feliz. Tú y yo estamos vivos y con la cuerda en el pescueso. ¿Crees que la policía descubrirá lo que sucedió? Bruno murió porque lo trajiste a la fiesta. Pero él vino tras de ti. Fuiste tú quien lo mató. ¡Cierra la boca! La fiesta, en A3 Series. En A3 Series puedes volver a ver Aquí no hay quien viva como nunca antes la habías leído. Un momento histórico, di algo. Socorro. Soy Juan Cuesta, presidente de la comunidad. ¡Chorizo! A ver, un poquito de por favor. Qué monaba esta chica siempre, ¿verdad? Un poquito a la mierda. ¡Qué follón! Aquí no hay quien viva, en A3 Series. Si te quitan todo lo que tienes... Dentro de una semana cumplo 27 años. Si te roban todo lo que eres... 27 años viviendo una mentira. ...no tienes... Yo sé que mis padres podrían hacer algo así. Nada que perder. Tu padre es juez y podría mover y nos para tapar el asunto. Sin identidad, en A3 Series. Soy la jueza Sara Cruz. Belén Rueda. Leonardo Sbaraglia. Daniel Guerao. Olivia Molina. Fran Perea. No hay ninguna razón por la que le tuviera que marcharse. Si hace falta ponemos a trabajar a toda la puñetera jefatura, pero lo encontramos seguro. Luna. El misterio de Calenda. En A3 Series. Yo siempre me sentí de solo. Siempre. Hasta que empezó esta... Hemos oído que han asesinado a tres personas en un pueblo de por aquí. ¿Y ese quién es? Pues yo no lo había visto nunca, pero no me ha gustado un pelo. Raro. Muy raro. ¿Murió un hombre? No es cierto, no es cierto. Es mi acento gallego lo que te hace pensar que soy gilipollas, ¿o qué? Si quieres, también te podemos hablar con acento murciano, ¿verdad, Pascual? Murcia es re lindo. Límítese a vaciar los cerdos marcados y entréguele la mercancía a mi hombre. Ya me estoy jugando mi licencia veterinaria por los trámites de los cerdos que traes desde Portugal. Tú trabajas para mí. ¿Y dónde sacasteis esto? Don Cerdo. Yo pensé que los cerdos daban jamones. La noche pasada encontramos cinco kilos de coque en unos cerdos. Carayos, se atreve a hacerme la competencia. Vas a encontrarme esos carbones y me los traes aquí. El cochino que tenía este pendiente en la oreja también es de los suyos. ¿Cómo se atreve a ponerme en los cuernos a mí, con el cuerpo que tengo en mis años? ¿A mí? ¿Qué hago yo a todas las mañanas? ¿Sabes que me gusta que me llames, papito? ¿Te vas de viaje? ¿Eh? ¿Que si te vas de viaje? ¿Hay una feria de ganado? Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta de ser un atraco frustrado. No me cuadra. Hay casquillos por todas partes. Qué investigación y qué ocho cuartos. Fíjese de la experiencia de los mayores. Un atraco de manual. Mi sargento creo que valgo para algo más que para esto. Como todas las mujeres. Para planchar, para coser, para fregar. Cabe la posibilidad de que la explicación del crimen sea algo más compleja. ¿Me vas a pillar, camarón? El señor llama a su puerta. ¿Qué, señor? Por nuestras familias. Mis cerdos pasan todos los controles. ¡Criente, suelo! ¿Qué hemos hecho? Si Francisco me siempre ha metido en sus chanchullos. Esto se lo habría acabado así. Déjame chantajearme con esa mierda. Si no, ¿qué? El mayor atraco de la historia. Un plan perfecto. 2.400 millones que ganar. Nada que perder. La Casa de Papel. La serie de Antena 3 que ha arrasado en todo el mundo. La única chari española en ganar un Emmy internacional. La Casa de Papel. Serie completa. Ya a la venta en Blu-ray y DVD. ¿Eres uno de los nuevos camareros? No, estoy buscando a Cristina Almedo. Cristina ya no trabaja aquí. ¿Cómo que ya no trabaja aquí? Le dijeron que se marchase y no hemos vuelto a saber nada de ella. Si de verdad la conoces, sabrás que ella no es así. ¿Ha llegado ya el nuevo camarero? Julio Espinosa. Acabo de llegar ahora mismo. ¿Qué se supone que estás haciendo? Intentar encontrar a mi hermana. He recorrido más de 600 kilómetros en tren. No voy a volver a casa sin ella. Ustedes forman parte de la imagen del gran hotel. Deberán conocer a la perfección las 60 habitaciones y las preferencias de nuestros clientes habituales. Este pasillo es el de las suites. Son las mejores habitaciones del hotel y donde se alojan los clientes más adinerados. ¿Y la familia Larcón? ¿La familia Larcón? Los propietarios del hotel. Se le echaba de menos, señorita Alicia. Ángela, estoy acostumbrada a que mi madre me sorprenda. Pero no a que guarde con tanto celo los motivos de una reunión familiar. ¿Cree que es un buen momento para que te comprometas? ¿Con quién? Madre, no le quiero. Lady te ha pedido que lo hagas, hija. Solo debes casarte con él. Me conozco y sé que no vas a ser feliz con alguien a quien no ames. No renuncies a eso. Hazme caso. ¿Y su nombre era? Julio. Julio Molins. Localiza al dueño de esta fotografía. Si esta chica cuenta lo que sabe, será nuestro fin. Mi hermana no se fue por su propio pie. Creo que le ha pasado algo. Y que alguien ha montado toda esta farsa para ocultarlo. Deme un mes. Si no consigo encontrar nada, le juro que seré yo mismo que se vaya. Si no quieres acabar en la calle y no te fíes de nadie, debo a los amigos tuyos que digan que son. Mienten. Vendrá un inspector de la ciudad especializado en asesinatos. Este era el uniforme de mi hermana. La etiqueta pone su nombre. Julio, esta es la prueba que te hacía falta para ir a la policía. Creo que el vestido de tu hermana formaba parte de un chantaje. Pero algo ocurrió esa noche y amenazan con contarlo. Ajá. Parece la punta de un cuchillo. ¿De oro? Solo se me ocurrió un lugar donde pueda haber un cuchillo de oro. Bruno, ¿qué mierda hiciste? No tenía escrúpulos. Solo pudo ser un accidente. Tú estás feliz. Tú y yo estamos vivos y con la cuerda en el pescueso. ¿Crees que la policía descubrirá lo que sucedió? Bruno murió porque lo trajiste a la fiesta. Pero él vino tras de ti. Fuiste tú quien lo mató. ¡Cierra la boca! La fiesta en A3 Series. Él es Lola. No, no, no. Bueno, sí. Y ella es Lalo. Lo que soy. No lo olvides. Uy, eso sí que es grave, ¿ves? Descubre a la mujer que llevas dentro. ¡Quiero volver a ser un tío! Saca tu lado femenino. La Lola en A3 Series. La chica. Siempre hay una en cada serie. Bueno, a veces dos. O más. Y las queremos a todas. Bueno. Soy la chica de las series. Y voy a poner a prueba el friquismo de la sociedad española. Si estás loco por las series... ¿Cómo que no me juego de tronos? Ella lo está más. La chica de las series. De lunes a viernes en A3 Series. El mayor atraco de la historia. Un plan perfecto. 2.400 millones que ganar. Nada que perder. La Casa de Papel. La serie de Antena 3 que ha arrasado en todo el mundo. La única serie española en ganar un Emmy internacional. La Casa de Papel. Serie completa. Ya a la venta en Blu-ray y DVD. Mi hermana no se fue por su propio pie. Creo que le ha pasado algo. Estoy buscando a Cristina Almeida. Si me hace algo todo el mundo sabrá la verdad. Gran Hotel. En A3 Series. Cambió su vida. Nuestro médico local. Para llegar al lugar más inesperado. ¿Cómo es? El doctor Mateo. El doctor San Cristóbal. Por Dios. Hay cuatro tipos de hombres. Los simples, los complicados, los muy complicados y luego hija, los que te gustan a ti. Tengo muy mala suerte con los hombres. Que todos han sido unos tajos. Una comedia romántica. ¿Qué te pasó, Mateo? Estaba un día operando ni la sangre y no pude soportarlo. Que te cambiará la forma de ver la vida. Doctor Mateo en A3 Series. Si ahora vives en el camping y empiezas a vender enteros, yo no es que conocer a Tino El Churrero. ¿Podría ver los papeles del negocio? Soy inspector de Hacienda. ¿Alicia? ¿Qué haces, loca? ¡Ay, no me llames la cajita! ¡Ay, venga, masácalo! Papá, ¿cuántos dedos ves aquí? ¡Quiero, mil, mil, mil! Avancemos, cariño, como si no estuviera. ¡Estamos embarazados! ¿Eh? Eli está aquí. ¿Cómo? ¿Qué le has hecho a los marqueses? ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué le he hecho a los marqueses yo? ¿Qué le he hecho a los marqueses yo? A ver, a ver, a ver esos huevos. Este chaval se va a quedar a vivir con los marqueses de gorra. ¡Ayuda! Buenas noticias. Al aparecer cruciales. Esto no tiene ninguna gracia, ¿eh? Ella es Begoña, psicóloga adentro y fuera de la consulta. Mido más de un metro cincuenta. ¿Qué? Mamá, te acabas de llamar enana. ¡Ay, reto! ¡Te vas a cagar y no te vas! ¡Ya puedes bajarte los pantalones! A ver si viene a recuperarle. ¿Que tu madre está embarazada? ¿Y de quién? De mi padre. ¿Podrías soltar el cuchillo un segundito? Hermanita. Hermanita, dime tú. Vengo a cuidarte para siempre. En mi casita no tengo nada que hacer. ¡Miranda, que está loca, que se está riendo de mí! A mí mi marido igual. En cuanto me veía... Se acostaba conmigo. Tú sigue abriendo la boquita y verás cómo te tragas el tío. ¡Toma! ¿Este quién es? ¡Sorpresa! ¡Mi primo! ¿Y se queda? ¡Sorpresa! ¡Se queda! ¡Se queda! ¿Vos cásate conmigo? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡No! He estado pensando cuál sería la fecha ideal para nuestra oda No le quiero Nadie te ha pedido que lo hagas, hija ¿Y su nombre era? Julio Gran hotel en A3 Series Cambió su vida Nuestro ético local Para llegar al lugar más inesperado ¿Cómo es? El doctor Mateo Ah, doctor San Cristóbal, por Dios Hay cuatro tipos de hombres Los simples, los complicados, los muy complicados Y luego, hija, los que te gustan a ti Tengo muy mala suerte con los hombres Es que todas han sido unas tardes Una comedia romántica ¿Qué te pasó, Mateo? Estaba un día operando ni la sangre y no pude soportarlo Que te cambiará la forma de ver la vida Doctor Mateo en A3 Series Si te quitan todo lo que tienes Dentro de una semana cumplo 27 años Si te roban todo lo que eres 27 años viviendo una mentira No tienes Yo sé cómo mis padres podrían hacer algo así Nada que perder Tu padre a su juez podría mover hilos para tapar el asunto Sin identidad En A3 Series Mira alrededor La ambición Pero la pobreza no ha salido de él Sal ya de mi vida Imperio en A3 Series La chica Siempre hay una en cada serie Bueno, a veces dos O más Y las queremos a todas Bueno... Soy la chica de las series Y voy a poner a prueba el friquismo de la sociedad española Si estás loco por las series ¿Cómo que no me juego de tronos? Ella lo está más La chica de las series De lunes a viernes en A3 Series Soy la jueza Sara Cruz Belén Rueda Leonardo Sbaraglia Daniel Grau Olivia Molina Fran Perea No hay ninguna razón por la que le tuviera que marcharse Si hace falta ponemos a trabajar a toda la puñetera jefatura Pero lo encontramos seguro Luna El misterio de Calenda En A3 Series No hay ninguna razón por la que le tuviera que marcharse No hay ninguna razón por la que le tuviera que marcharse No hay ninguna razón por la que le tuviera que marcharse No hay ninguna razón por la que le tuviera que marcharse No hay ninguna razón por la que le tuviera que marcharse No hay ninguna razón por la que le tuviera que marcharse No hay ninguna razón por la que le tuviera que marcharse No hay ninguna razón por la que le tuviera que marcharse No hay ninguna razón por la que le tuviera que marcharse